Definitivamente estos son mis conos favoritos. Los míos también, papi. Está de él. Ven, chiquitina. Oye, aprovechando que estamos los dos solitos, yo te quería preguntar una cosita. ¿Tú qué opinas si yo te digo que tengo una novia a la que quiero mucho, con la que me quiero casar y darte muchos hermanitos? Si me gustaría. Quiero que te cases con una mujer tan linda y tan tierna como la doctora Antonia. ¿Sí? ¿Te gustaría? Ay, mi vida. Te adoro, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Nunca se te olvide eso. Sí, por favor. Ay, ojalá todo lo que tú quieras se haga realidad. Bueno, nunca se te olvide lo que te quiero. Chócatelo. Cuidado, condenó. Tiene que hacer nada usted ahí. ¡Déjame, déjame, déjame, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Tiene que hacer nada usted! ¡Ahí va, ayúdame! ¡itä, no! ¡Ahí va, ayúdame! ¡Ay, no! ¡Se le va por la cara! ¡Ay, no! ¡Se le va por la cara! ¡Ay, no! ¡Se le va por la canalla! Oye, tampoco, tampoco. Tengo que encontrar el momento para decirle a Félix que firme los papeles de divorcio, ¿sabes? Y después de eso no tengo ni idea de qué va a pasar conmigo en esa empresa. ¿Por qué? ¿Tú crees que te eche? Ay, pues, no sé. Igual cuando se entere que Emilio y yo estamos juntos, ahí sí no creo que ni vamos a durar dos segundos en esa empresa, ni él ni yo. Guau, tenaz. Sí, pero igual, ¿sabes que no estamos pensando en eso? Lo único que queremos es estar juntitas. No, y no, y suena de un meloso. Ay, sí, me encanta. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con ella? ¿Qué? ¿Cómo así? Ok. Ok, listo, ya voy. Ven, 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 papá, ¿dónde? ¿Qué pasa? No sé, que Félix acaba de sufrir un accidente. Ven, ven, camina. Pero ven, espérame un segundo. ¿Cómo así? No sé, no entiendo nada. Polgita, 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 si Polsa y Moñona ha ganado. Caliente, caliente, caliente. Polgita, siás caliente, caliente. Estoy concentrado. En pulgar hacia adelante. No sé, si no lo va a pedir. No sé, si lo va a hacer. No sé, si no va a hacer. Positiva, positiva. No, por la puta, no se se lupa, a ver. No, no, no. Que sí, que sí, que sí. Cállese. Cállese. Que no, que no, que no. ¡Ulgita! 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 ¡Vale, claro que vale! ¡Ganamos! 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 ¿Pero qué fue exactamente lo que te dijeron? De eso, no sé, que tuvo un accidente gravísimo. ¿Un accidente de qué tipo? No lo sé, no me dijeron, Paola. Dios, lo peor de todo es que todo esto es mi culpa. Ay, hoy lo traté súper mal y estaba toda fría y le dije que no quería hablar más del tema. ¿Pero cuál tema? De que no se quería ir de la casa y yo prácticamente lo obligué, Paola. Todo esto es mi culpa. No, mira, Toni, eso no es tu culpa. Sí. De todas maneras, Félix es un hombre hecho y derecho y, bueno, los accidentes pasan, ¿sabes? Voy a llamar a Mario a ver si él sabe algo de todo esto. Espérate. Paolita. Paolita, te estoy esperando, ¿sí? Te estoy esperando para ver si... si repetimos esa hazaña. Me llamo para ver si tú sabes algo de tu hermano. ¿Cómo? Uy, qué rico, ¿no, Paolita? ¿Deseos sexuales del tercer tipo? ¿De cuál, hermano, me estás hablando? Mira, es que estoy aquí con Antonia. La llamaron a decirle que Félix tuvo un grave accidente. ¿Qué? No, 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 Paola. Esto no es chistoso. Sí, estamos hablando serio. No, es en serio, Mario. Paolita, ¿y si es en serio? ¿O sea que la justicia adivina existe? Pues, no sé, tocará esperar para averiguarlo, pero mira, nosotros vamos para la clínica, ¿sí? Allá nos vemos. Paolita, pero hay un problema. Si mi hermano Félix se estira la pata, se nos cae el negocio. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, allá nos vemos. Adiós. Bueno, pero por favor, espérame en la puerta así para que me pagues el taxi. Chao. Ay, mi amor. La chiquitina se quedó profunda. Estaba rendida, pobrecita. ¿Cómo va la búsqueda? ¿Cómo? De mal en peor. Yo no sé dónde dicen que hay trabajo en este país. Es que la situación está grave, hermano. Ay, perdóname un mítico. Aló, Antonia. Emilio. Emilio, Félix acaba de tener un accidente gravísimo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde no? No sé, pero está en la clínica del norte y yo estoy yendo para allá. Tranquilícese, Antonia, ¿sí? Ya voy para allá. Todo va a salir bien. Ya voy para allá. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue esa llamada, Emilio? No, que Félix acaba de accidentar. Parece que está gravísimo. ¡Eso! Y así damos por terminado este torneo de bolos de Copita Corporation. ¡Bien! 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 Oigan, eso les pasa a ustedes por perdedores, por traidores, por haber abusado de mí, aunque fue rico. Pero bueno, no. Y usted, paquetiva, es que la justicia existe. Su merced, yo sí quiero ofrecerle disculpas por lo sucedido la noche de anoche. Está bien, pero me cumple lo prometido. Cuando quiera, quiero. Bueno, señoras y señores, señoritas, ahí les tengo los 400 mil pesos en papel higiénico para que hoy mismo se los lleven a la casa. ¡Eso! No, 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 cuidado con esa venda que me raspan el cutis. Ay, Doc, ¿sabe qué? Tranquílese ya, que todo está saliendo bien. ¿Eh? Más bien, ¿sabe qué, fresco, que ya todo el mundo sabe que usted está aquí en cuidados intensos? Intensivos, bruto. Bueno, esa vaina. En todo caso, ya están llamando a su familia y eso de la noticia se vio haber regado como pólvora. Ok. O sea que, deje de hacer las cosas. Ay, sangre azul más te vale que salga bien esto, porque si no vas a terminar vos acá, así, de verdad. Ay, ¿sabe qué? Más bien, ¿sabe qué? Más bien acueste y ahí haga cara de moriundo, que es lo que tiene que hacer. Eh, sería algo como... No, cara de boludo no. Usted todo el tiempo habla de los boludos y no sabe hacer cara de moriundo. Vea así como el animalito, vea. Bueno, ya, ya, soltá, soltá, copito y volá de acá. Bueno, ¿sabe qué, mi Doc? Yo me voy, pero eso sí, vaya al estando el billete por los servicios prestados. Suerte es que le digo, ¿no? Mira, sí, me vas a romper de verdad al cuello. Escúchame, ¿me pones cositas ricas en el suero? De esas que dan risa y me hacen ver cosas de colores. Estoy malito. Bueno, ya averigué. ¿Qué pasó? El carro perdida total. ¿Y Félix? No sé, nadie me ha dicho nada, ¿no? No sé. No puede ser. ¿La familia del señor Segura? Sí, nosotras, ella. Dígame, ¿cómo está? ¿Cómo está Félix? El señor Segura sufrió un politrauma debido a un accidente que tuvo con su carro. Él está muy grave, se salvó de milagro. No puede ser. ¿Y dónde está? ¿Lo puedo ver? En este momento lo estamos evaluando. El pronóstico es reservado. ¿Pero eso quiere decir que se puede morir en cualquier momento? Eso quiere decir que el señor Segura pasará de cirugía a cuidados intensivos. Yo no creo que lo puedan ver hoy. Bueno, no importa, yo me voy a quedar igual aquí todavía. Yo te acompaño. Cualquier reporte que salga, yo mismo se los daré personalmente. Mis respetos y muy gentiles. Con su permiso. ¡Félix! ¡Félix! Señorita, ¿dónde queda información? Señorita, un millonario llegó acá enfermo. No, Félix, ¿no lo conoce? Un millonario. ¿En qué es, Escuñiz? Escuñiz, dame información, por favor, ¿sí? ¿Qué le pasó a mi hermanito? Hola, Paola. Dímelo ya, por favor, ¿qué pasó? No, no, no me puedo calmar. No me puedo calmar porque si mi hermanito se muere, ¿qué será de mí? Aunque ustedes no lo crean, ese boludo que me insulte, que me pegue, es lo que me hace vivir. Jamal, sí te creemos. Pero ¿por qué no te callas para que Antonio te pueda decir qué está pasando? ¿Estiro la pata? No, Diosito, Diosito, ¿por qué me haces esto si mi hermanito Félix es bueno? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sálvate! ¡Ya! ¡Basta! Mi doctor dice que tu hormona está grave. Voy a entrar a cuidados intensivos y su pronóstico es reservado. Pero tenemos que mantener la calma, ¿sí? Tenemos que estar tranquilos. ¿Tienes una camándula? ¿Tienes una camándula? ¿La de las pepitas? ¿Qué tiene el Cristo acá? ¿Una camándula? No. ¿La de las pepas, no? ¿Alguien, una camándula, por favor, para rezar un poco? Eh, venga, yo veo que como que don Patequiva está como triste. ¿Sí? Digámosle que cambie la cara. Oiga, Padrino, no, cambie esa cara. Eh, don Patequiva, ¿en nombre del departamento administrativo? Uno, dos, tres. Los dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Queremos decirle que ya, por favor, que ya deje la chante, que mire que ya todo se acabó, ya mejor vámonos para la casa, ¿sí? Sí, Padrino, mejor sabe que hagamos una cosa. Vamos y nos tomamos unos guarapos mojados y secos para que se nos pase esta pena. Eso es una buena idea, aquí reténgame. Vaya, ya, ya. Venga, que aquí mandaron las secretarias. Uy, se acordaron de nosotros. Qué bonito, qué bonito detalle. Venga, pero usted es de cualquiera, don Pate. Sí, aquí tengo un baby soft, doble hoja y perfumado. A mí deme el perfumado por lo de mi problema. A mí también deme el perfumado para olérmelo. Solamente del baby soft para que haga lo que quiera con él. Señores, les cuento. Perdimos por muy pocos puntos. Bueno, pero ya tranquilo, don Pate. Pero bueno, el próximo año tenemos que venir más preparados. Sí, señor. Con más pilas. Mire, Aguirre, yo le regalo esto a usted para que haga lo que quiera. Antonia. Emilio. ¿Qué pasó? Ya. Félix está muy grave. No sabemos qué puede pasar con él. Ay, Diosito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos has abandonado? Mándanos una señal a todos aquí. Mire, sabe que ya Dios lo escucha. Tranquilo. Sí, lo va a dejar sordo. No, pero es que, de verdad, espiñadita, tómemelo de las manos, ¿sí? Recemos. Recemos para que mi hermanito pueda estar bien, por favor. Mario, por enésima vez te lo pido. Baja la voz. Sí, este es un hospital. Aquí no se puede gritar. No. No, no, no te esfuerces. No te esfuerces, de verdad. Es que el que lo controla es Félix y pues Félix en este momento. Sí, tiene razón en que me controla Félix porque, porque es que yo me descontrojo. ¿Qué me pasa? Tú me descontrolo y él es, él es... ¿Qué pasa? Donde mi hermanito cuelgue los guayos y se muera, ¿sí? Él, él es mi... Él es mi... ¿Qué ya? Más. De verdad, cállate, porque nos van a echar de aquí, por favor. Qué vergüenza. Yo sé, yo sé, pero ¿qué hacemos, Paola? Ay, no, Camila. Bien, ¿han dicho algo más del accidente? No, simplemente que el carro quedó vuelto a nada, que Félix está en cuidados intensivos, que... Dios mío, no sé. No, tranquila, ¿sabe qué? Esperemos el próximo reporte médico. Más bien, mientras tanto, le puedo conseguir algo a tomar, algo a comer. No, mi Dios. No, gracias. ¿Seguro? Sí. Sí, me quedo aquí con usted, acompañándola. ¿Ah, sí? Eso quiere decir que mi encanto y la ninfa de los bosques encantados es. ¡Ya! Váyase, hola. Sí, sí, ella me lo dijo. Qué cochinos, ¿no? Yo jamás, de los jamases, metería a mi bebé en la nómina. Ay, sí, no, jamás, me imagino. ¿No te metiste con Lucilita, la iluminata? No, un momento, un momento, un momento, Paula, ¿sí? No mezcles manzanas con peras. Bueno, bueno, anyway, yo siempre supe que entre esos dos había algo. ¿Ah, sí? Qué mal, ¿no? ¿Y qué piensa mi hermanito Félix? Ay, pues él no sabe nada. Qué bien, ¿no? Cuando se entere se va a morir. No, momento, no le vas a decir nada. No, además es que en ese momento ya no tiene caso, porque de todas maneras él y Antonia se van a separar. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal que después del accidente la ninfa de los bosques encantados cambie de parecer? Ay, ¿tú crees? Pues sí, claro, porque ella no es como tú, porque ella sí es toda una ninfa de los bosques encantados. Eso quiere decir que tiene muy buenos sentimientos. Ay, venga sea. Antonia. Uy, cuidado, que estás muy caliente. Ay, gracias. Emilio. Muchísimas gracias, Frank. No, no te traje nada porque tú no consumes cafeína. ¿Me hubieras podido traer un té o no? También tiene cafeína. Bueno, tú cállate, que no estoy hablando contigo. Está bien. A ver, Lorena, ¿qué quieres que te traiga? No ofrezco nada, gracias. Ya no tengo hambre. Bueno, ya vuelvo. Eh, ¿será que tú sí me puedes traer algo de comer que tengo hambre? Algo que no tenga ni azúcar, ni gluten, ni harina, ni grasa. Voy a ver qué puedo traerte con esas amplias opciones que me gustaste. Espérate, a ver, miento. Venga, maestro, es que yo quiero saber si usted ya le contó a Antonia que su esposo está totalmente mozado con su amiga. Pues, ¿qué le iba a contar? Pero en ese momento se accidentó Félix. O sea, que contarle a uno, ni modo, ¿no es cierto? Porque es feo. No es el momento, está muy ansiosa, está tensa. Este no es el momento, no es el clima, ¿sabe? Uy, como para rematar, mire quién viene ahí. No, 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 ¿sabe qué? Nos va a poner nervioso, que es peor después. Doctora. Ay, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Eh, holguita, ¿y usted qué hace aquí? Hola, Franklin, hola, Emilio. Yo es que vine a ver cómo sigue el doctor Félix, qué fue lo que pasó. ¿Cómo así? ¿En la empresa ya se enteraron del accidente de Félix? No, no, yo vine porque... Porque una amiga de la área contable me dijo, me dijo, sí. O sea, que en la empresa ya sabe. Ah, sí. ¿Y por qué dijo que no? ¿Yo dije eso? Sí. Ah, pero, bueno, ya sabe que no importa igual cómo se enteró, holguita, lo importante es que está aquí y... Bueno, gracias, gracias por venir. Ay, doctora, yo siempre estoy aquí para apoyarla en lo que necesito, ¿oyó? Ha llegado mucha gente a preguntar por usted, calmadito. Ay, maestruñita, 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 qué rico se lo busiste. Ay, 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 aquí, 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 aquí. Llegó mucha gente, llegó mucha gente a preguntar. Ay, no, qué rico. Ya no más, ya no más, calmadito. ¿De dónde? ¿De Argentina? No, no, de su empresa, empleados de su empresa. Ah, sí, sí. A ver, aquí. Sí, era lo mínimo que estaba esperando. Bien, ya saben lo que tienen que hacer todos, ¿no? ¿Vos también, estrellita? Y también llegó su hermanito. Ha hecho, ha hecho el show. Ha llorado, ha pataleado. ¿Quién? Pobrecito, su hermano, pobrecito. Mario, ¿qué es sobreactuado? Mario siempre es... No, lo quiere mucho. No, no me quiere, no me quiere nadie a mí, ¿entendés? Nadie, nadie. Pero ya que está acá, ya que está acá, vamos a hacer algo. ¡Esto es chiquita! Escuchame, no, no. Te voy a encargar algo. ¿Ya ves? Sí. Mira, muchas gracias por no decir que yo fui el que le conté lo de Félix. Ay, ¿cómo se le ocurre darme las gracias tan bovito? No, yo jamás lo echaría al agua. Gracias a usted por avisarme. Los ambientes en los hospitales son hartos, ¿no? Son fríos, lubres. Sí, mucho. Pero de todas maneras me encanta verla. No, no, mentiras. O sea, me gusta verla. Me alza el ánimo, me alegra el espíritu. Qué chévere. Doctora, ¿estás segura que no quiero nada de comer? No, no, gracias, Emilio. De verdad que no. Y a mí que también soy doctora, no me piensa ofrecer nada. Pues sí, sí, sí. Es más, yo había quedado de traerte algo, ¿no? Sí. Pero es que también me pones a hacer unas vueltas ahí. Puede ser galletitas de soda con avena. No es tan difícil. Pero es que me dijiste que no comes harinas ni lácteos. Ya pasó la hora en que no puedo comer harinas. Ahora sí puedo comer harinas. ¿Sí me va a hacer el favor o le cuesta mucho trabajo? No, no, no. Como chimo gusto. Ya le traigo alguito, doctorcita. Gracias. Y rapidito que tengo hambre, ¿sí? Holguita. Perdón, ¿será que usted me puede acompañar a la cafetería? Yo me meto y hablamos una cosita. Sí, claro, sí. Sí, sí, sí. Tranquila. Chao. Holguita, es que... Ay, Holguita, yo sé que usted sabe lo que yo sé. Y eso suena a un programa súper viejo que se llama ¿Quién sabe lo que usted no sabe? Ay, le estoy hablando en serio, por favor. Yo sé que usted sabe que yo tengo algo con Antonia. Ay, ¿cómo así? ¿Y es que usted tiene algo con la doctora Antonia? Ay, no se haga la boba, por Dios. Usted sabe perfectamente bien lo que le estoy diciendo. ¡Pum! ¡Qué mal genio! Me daba con ese Franklin, resultó todo sapo. Oye, eso que habíamos dicho, que el tema moría bien. Ay, no la coja contra Franklin. Él no tiene nada que ver en esto, ¿sí? Sí, claro, aquí nadie tiene nada que ver con nada. Mejor dicho, todo el mundo hace las cosas sin culpa. ¿Usted se enreda con la doctora Antonia? Sin culpa. Ella le pone los cachos de su marido, sin culpa. Y ahora el marido se va a morir y ustedes van a ser felices y a comer perdices sin culpa también. ¿Usted qué está hablando, Holguita? Por favor, usted me conoce. Yo no me puedo alegrar por algo malo que le pase al doctor Félix. Bueno, sí, eso es cierto. Ay, discúlpeme, lo que pasa es que me da mucho margenio con Franklin porque es que nosotros hicimos un pacto de silencio con Babas y todo el cochino ese. No, mire, Franklin lo único que está haciendo es fiel a la amistad que yo tengo con él. Ah, ¿cómo así? Entonces él sí es fiel a su amistad y yo no. Yo no he dicho eso, Holguita, porque está la defensiva. No sé. Ay, no sé, mire, lo que pasa es que a mí me pone muy nerviosa todo este cuento de su aventura con la doctora Antonia. No es ninguna aventura, es algo muy serio para mí. ¿En serio? Ay, no, peor, peor por ahí, porque entonces imagínese cuando el doctor Félix se entere, lo va a agarrar y lo va a ahorcar. Ah, pues que se entere. Se está metiendo un rabo de paja más largo que tú. Uy, no. Uy, no lo voy a creer, ese Franklin de verdad que es muy sapo. ¿Qué? También le contó eso, también le contó lo de la sobrita y lo... Me tocó sacárselo con tenazas casi. Ay, pobrecito. No, 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 mire, aquí lo importante es que por favor nos colabore y no le cuente a nadie en la oficina lo que yo tengo con el tenazito, por favor. Ah, no, ay, sí, como usted dice, es que no me conoce, usted sabe que yo no soy ninguna chismosa, yo no soy como Franklin. Claro que lo del que nadie se entere va a estar difícil porque es que yo no soy la única que sabe. ¿Cómo así? Y en sí también sabe. Venga, no, no, bolita, bolita, por favor. Ay, sí. Ay, no. Mario, qué cirirí. Mario, qué cirirí, ¿qué? Mira, el doctor, el doctor. Ay, doctor, dígame que es una buena noticia, doctor. Dígame que vamos a poder estar con mi hermanito aquí, en este mundo y yo voy a poder escuchar que diga, Mario, no seas boludo. Las condiciones del señor segura han evolucionado satisfactoriamente. Afortunadamente salió de cuidados intensivos y lo tenemos en una habitación. Ay, aleluya. Ya, ¿y lo podemos ver? Solamente puede pasar usted. ¿Cómo han sido, doctor? Y yo, yo que soy sangre, sangre de la misma sangre, tenemos el mismo ADN. Medio ADN. Bueno, un sí y medio, pero, doctor, por favor. Solamente a la señora, por favor. Doctor, pero yo casi quiero ver, hermano. Soy el hermano. No, tampoco. Ay, Dios mío. Sufrió múltiples traumas igual que el perrito. No, no. Dios. Pero está mal. Está inconsciente. Pero no se ve tan mal. ¿Y será que me oye? ¿Sí? Quizás sí la oye, pero es imposible saberlo. Alex. No vaya a esperar ninguna respuesta de su parte. Alex. Alex, aquí estoy. Bueno, mire, 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 mire. Les voy a dar su espacio, pero la visita solamente dura cinco minutos. ¿Por qué? Señora Antonia, por favor, espero que comprendan. Sí. Con su permiso. Perdón. Perdóname, Félix. Perdóname de verdad, porque todo esto es mi culpa. Yo no debí de tratarte tan mal. Yo no debí. Perdón. 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 Ay, voy a decir unas palabras. Si mi hermanito Félix se llega a morir, si de pronto el aparato hace ti, Copito Corporation no se va a quedar solo porque aquí va a estar Julio Mario Segura al frente. Al frente porque cuando hay vacas flacas se pueden engordar. El señor Mario Segura. ¿Mi hermanito me necesita? No. ¿No? No, lo que pasa es que necesitamos que le done sangre porque usted tiene el mismo tipo de sangre de él. ¿Quién dijo? Su hermano dejó en un papelito apuntado muy claro. En caso de emergencia llamar a mi hermano Mario. ¿Ah, sí? Es muy precavido el señor. Sí, muy, sí, corrigido, sí, qué mal. Eh, no, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? ¿Cuál es la excusa? ¿No que tenías tanto pesar por tu hermano y que lo extrañas y que lo... Ve a donar sangre. Dale toda tu sangre, sangre, tengo el sangre. ¿Por dónde es que lo chusan a uno? ¿Qué se diré? ¿Doctor? ¿Doctor Saavedra? ¿Doctor? Venga, por favor. Venga, que Félix está teniendo un ataque, por favor, venga. ¿Don Félix? ¿Don Félix? ¿Le estoy diciendo qué pasa? Venga, por favor. Permiso, permiso. ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Doctor? ¿Doctor? Convulsiones. Unas convulsiones muy raras que no debería estar teniendo. Señor Antonio, por favor, espere fuera. No se preocupe, no va a pasar nada, pero salga. Tranquilo, boludo, tranquilo, estoy improvisando. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo estuve? Estuve bien, te lo creíste. Eso que está haciendo no tiene absolutamente nada que ver con su cuadro médico. ¿Qué importa? Si no entiende nada de medicina, mi esposa. Todo bien. ¿Viste la cara de preocupadita que tenía? Sí, sí, la vi, la vi, la vi. Por eso me preocupo. Mire, cuando vaya a seguir haciendo esas cosas, por favor, hágamelo saber. Sí, sí, bueno, whatever. Qué bien, qué lindo. Voy a seguir haciéndolo. Esto, la lástima, funciona mucho, ¿no? Hasta me pidió perdón. Sí, sí, sí. Qué bien. Deberíamos hacerlo más seguido, chicos. ¿Me pasan los números después? Sí. Ya, gracias. Puedes ir pensando. Perdón. Perdón. Félix está inconsciente y tiene un montón de vendas por todos lados. Y lo peor de esto es que le acaban de dar unas convulsiones que yo no entendí. Unos ataques ahí todos extraños. Ay, pobre mi Félix. Tú, Félix, tú, ¿de qué pasar? Ahí viene el doctor. Doctor, ¿cómo está Félix? Que ya pasaron las convulsiones y el señor Segura sigue delicado. Lo vamos a mantener en observación esta noche y ustedes pueden regresar a sus casas. Yo le puedo acompañar. Digo, por si se necesita algo, nos podemos turnar. No, no van a hacer absolutamente nada porque el señor Segura no ha podido recuperar la conciencia. No se preocupen que yo me voy a quedar con él toda la noche si necesitan saber algo al celular. Con mucho gusto. Yo soy Marcela. Listo, Marcela, perfecto. Entonces, yo voy a estar súper pendiente, ¿sí, doctor Saavedra? Por favor, cualquier cosa me informa, me llama. Le aseguro que va a estar absolutamente bien, doña Antonia. Ok. Bueno, igual yo lo voy a estar llamando, ¿vale? Para que me vaya a contar. Bueno, pues, no siendo más, yo creo que ya nos podemos retirar. Sí. Holguita. Holguita. Hola, venga, ¿será que podemos hablar un momento ahora? ¿Sabe qué? No, no podemos hablar. ¿Y sabe por qué? Porque yo no confío en usted. En usted no se puede confiar. Permiso. Oye, es, oye, ¿qué? ¿Entonces será que nos vamos juntos? ¿Qué? Que si nos vamos juntos. Tony, ¿sabes qué? Yo me voy contigo. Es que no es bueno que esté sola en este momento. No, pero es que yo creo que es más fácil si yo... No, pero no, Emilio, tranquilo. Señores, ¿alguien viene con este caballero? Me atracaron. Ay, no puedo ver el sol. Me atracaron, me robaron, me sacaron toda la sangre, perdí mi color. Usted es una vampira, una murciégala. Eso es lo que es usted. Bueno, él está disvariando, pero ya se le va a pasar. ¿Quién se va a hacer cargo de él? Ay, un adulto responsable, por favor. Una... Bueno, qué pena, yo necesito la pinta para un paciente. No, no, espere, espere. ¿Quiere que le quite la venta de una vez? Ya, 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 está bien, está bien. Soy un superhéroe, yo me la quito. Ya, tranquila, mire, no tengo nada. Ya me he pasado, me he pasado. Ya le traigo la escoba para que... Ya, no me haga nada, no me haga nada. Dios. ¿Quién lo diría, no? Mario y yo tenemos el mismo tipo de sangre. Pero eso casi siempre pasa con los hermanos, hombre. Escuchame una cosita. Mario y yo podremos tener el mismo tipo de sangre, pero somos como el agua y el aceite. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por favor. Él es un retrasado, yo soy un adelantado. Yo tengo un six-pack, él tiene one-pack. Así que, por Dios, se lo pido. Llévate esa porquería de sangre y hacete una rellena, si querés. Yo estoy perfectamente saludable para mis 25 años. Sí, tengo 25 años, así que así de saludable estoy. Go, go. Eso, princesita, se comió todo. Rica, lujita y piña, ¿no, mi amor? Bueno, ¿y ustedes dos qué? ¿Y esas caras? No me digan que es por lo de Félix, porque eso sí no los creo. Hablen, a ver. Hablen, cuenten algo. Ay, yo le cuento, yo le cuento muchísimas cosas. Mira, en el 64, mi Rochito y yo estábamos en la ciudad de Hierro, allá en el Parque Nacional, y nos fuimos de jeta. Señora, ya esa historia la ha contado muchas veces, suficiente. ¿Sí? ¿Y yo por qué no me acuerdo de la contábola? ¿Usted qué se acuerda? ¿Me puede decir? Y realmente esa historia es bastante patética y no nos interesa para nada volver a escucharla. A ver, Lorena, no tienes por qué tratar así a doña Dudy, ¿no? Ella tiene sus historias, sus cuentos. Bueno, 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 es suficiente. Les informo que voy a empezar a trabajar el doble, de sol a sol, de lunes a lunes, festivos, domingos, todo. Ahora me toca estar muy pendiente de la oficina, porque como Félix está tan enfermo, tengo que estar pendiente de las cosas de él. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está enfermo? ¿Su merced? Ay, qué asunto tan terrible. A ver, ¿tiene febre? No. Ah, lo que está más calladito ahí no ha hecho ni pío, mi amor. No, doña Duy, ¿se acuerda que le habíamos dicho que el que está enfermo es Félix? Sufrió un accidente. Ah, sí. ¿Quién? ¿Quién sufrió el accidente? Mami, tengo que llevar al colegio una flauta el lunes. Ah, sí. Y estas son las horas de avisar, Valentina. Es que tú siempre estás ocupada. Siempre, doña Reptil. Hable y hable. Di una cosa al chavazo de la otra y nunca le parás horas a la niña, caray. Pues obvio que estoy ocupada porque yo trabajo, ¿ok? Y si yo no estoy, para eso está Franklin o está tu papá. Lindas horas de avisar, ¿cierto, Valentina? Mañana es domingo donde vamos a conseguir una bendita flauta. Tranquila, mi chiquitina. Conseguimos la flauta por si la conseguimos. Yo tengo una marimba. Es flauta. Y tengo también un fagot. Y tengo también una dosaina. Y de pronto tengo una flauta por ahí. Quien quitarla. Van a ver que traigo mi violín, mi amor. Y traigo una batería también. Oye, pero por lo menos inténtalo, Toni. Bueno, está bien, no te voy a insistir. Por lo menos dime en quién estás pensando. ¿Cómo así? Sí, porque se nota que estás pensando en alguien. ¿Félix? No creo. ¿Emilio? Pues estoy pensando en que me dolió mucho ver a Félix así como estaba. Se veía tan mal. Estaba todo golpeado por todas partes. De verdad, es que si lo hubieras visto, Paola, se me partió el alma. Sí, pobrecito. Bueno, ojalá salga de esta pronto. ¿Y Emilio? Nada, Emilio, nada. Creo que nos va a tocar frenar lo nuestro por ahora. Porque es que no me parece que sea el momento indicado como para que estemos juntos, ¿no? Solo quiero que Félix se recupere. Que ya, que todo esto pase rápido. Yo te entiendo, pero también te conozco. Y yo sé que estás en conflicto con tus emociones. Pero tú tienes que entender que los sentimientos son así. Ellos van y vienen y no es culpa tuya que te hayas enamorado de otra persona. No, yo sé, yo lo tengo clarísimo. Yo estoy enamorada de Emilio. No hay nada que pueda hacer al respecto. Pero no me parece que sea el momento como para yo ir donde Félix, ahorita que está tirado en una cama toda enfermo, y decirle, Félix, ¿sabes qué? Emilio y yo nos enamoramos y vamos a estar juntos. Me parecería muy egoísta, ¿no? De mi parte. No puedo hacer eso. Sí, ¿no? ¿Verdad? Pero no te parece muy injusto que precisamente en este momento que tú estás, no sé, pues así tan decidida, a hablarle a todo el mundo acerca de tu amor por Emilio, no puedes hacerlo. No. Pero ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, Paola. Así que me toca calmarme, esperar a que todo pase. Y ya. Ay, aunque te estoy sincera, te juro que no veo el momento en que ya puedas estar con Emilio tranquila, feliz. Sí, ¿de tu verdad no te lo vas a comer eso? No, 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 pero él es como hambre. Está delicioso. Ay, ¿lo hiciste tú? Sí. ¿Dónde está, Demi? ¡Mamá! ¡Me puede estar pasando conmigo! Pero usted es toda una experta. Ay, sí, qué belleza, doña Luis. Hasta me dio la sentimental mi sochicha. No, no, y es toda una cajita de sorpresas, ¿no? Ay, ¿qué? ¿Me tiene sorpresas, Rochita? No, usted no nos había contado que usted era una experta en la flauta. ¿Por qué no me acordaba, mi chiquito? También, pero se toca a grusaina, batería. Voy a achar ya la batería. ¿Pero por qué no? Porque no, porque no, ya está. ¿Entonces qué, voy o no voy? No, no va a ir. ¿Le va a prestar al fin la flauta a la niña para el colegio o no? ¿Cuál flauta? La que tiene en las manos. Ah, sí, sí, yo soy la persona, pero más bien le presto la hijita de esta flauta que está recién nacidita y le enseña a tocar. Aquí en la casa vamos a aprender a tocar. En la casa nadie va a tocar nada, ¿ok? A mí no me van a convertir este espacio en un conservatorio musical y me van a volver loca. Yo llego cansada de trabajar, con dolor de cabeza, y ustedes, ¿por qué no meten la niña a otra parte? A tocar, no sé, en un curso o algo. Esta casa no me la van a convertir. Hay más personas en esta casa que tú. Ay, ¿qué tal? Ay, 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 mi amor. ¿Qué tal las sorpresas? Sí, señora Antonia, no se preocupe que él está bien. Pues está inconsciente todavía, pero yo estoy segura de que mañana se despierta. Sí, 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 me puede llamar toda la noche si quiere. Bueno, que descanse, que pase buena noche. Y eso es todo, viejo. Hasta mañana. Bueno, piedra, papel o tijera. Tijera rompe piedra. Te gané, te gané la platita, dale. Dale, 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 paga, 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 paga. Pero si es lo único que me queda de mi sueldito del mes. Lo lamento mucho. Don Félix. Sí. Lo llamó su esposa. Ah, sí, se debe sentir culpable. Va a llamar toda la noche seguramente. Piedra, papel o tijera. Tijera rompe otra vez, piedra. Lo lamento mucho. Los calzones, los calzones, los calzones. Yo paso, yo paso, yo paso. Señor Segura, nuestro trabajo quedó bien hecho. Toda su familia se comió el cuento completico. Yo los vi muy tristes a todos. Yo también, yo también. Comete un chicle. Antonio se va a arrepentir de todo lo que me hizo. De todo. Los calzones. No, paso. Nosotros ya terminamos nuestro trabajo. Mañana mismo le doy de alta. No quiero que todos los empleados de aquí empiecen a sospechar de nosotros. Tranquilo, tranquilo. La mejor idea que he tenido en años. Y eso es que tengo mejores ideas todo el año. Claro, he tenido mejores ideas todo el año, pero mi nombre está de por medio. Tu nombre no vale ni dos pesos. O sea, lo único que te importa es la plata. Y los calzones. Vamos. Ay, gracias. A ver si ahora sí. Gracias, mi favor. Si me caliento un poquito porque me muero de frío. Pues es que, Toni, está descompensada. Deja de pensar en tantas bobadas que no tienes la culpa de haberte enamorado de Emilio. Yo lo sé. Porque es que yo no busqué enamorarme de Emilio. Tú lo sabes, ¿cierto? Sí, no, yo lo sé. Y yo quiero estar con él porque ahorita todo ya se complicó. Ay, mi Toni, no te preocupes más por eso. Tú sabes que tu secreto está a salvo conmigo. Yo soy absolutamente incondicional contigo y tú lo sabes, ¿no? Sí, gracias, mi favor. Oye, ¿quieres que te lleve a tu casa? ¿A todas estas dónde estás viviendo? Ah, pues es que, bueno, realmente con esta situación tan difícil que estoy pasando, me tocó pedirle posada a una tía. ¿Te acuerdas la tía que siempre está tan termita? Sí, pobrecita, además me toca cuidarla y todo. Bueno, es temporal, ¿no? Ajá. Oye, ¿pero necesitas algo? ¿Necesitas plata? Porque yo te puedo prestar si quieres. Ay, no. No, ¿cómo se te ocurre? Sí. Bueno, sí. Ok, listo. Pues ya voy por la vieta, no espero. Ay, qué rico. Ah, sí, muchas gracias, ¿no? Por culpa suya, Holguita está que no me habla, hombre. Hermanito, yo le dije que tenía que hablar con ella, ¿sí? Tenía que pedirle el favor que no fuera a abrir el pico y contara lo que usted y ella saben en copito. ¿Será que la llamo? No, hermano, no sea intenso, sí. No, sí, la voy a llamar. Hermano, ¿para qué quiere empezar algo que no ha empezado? Déjelo así, se le puede convertir en una bola de nieve. No, señor, yo sé muy bien lo que yo hago. ¿Cómo no? ¿Quién engaña a chalecos si yo no sé lo que hago? Más bien, distráigame de mis problemas con los suyos. ¿Le contó Antonio lo de Paola y Félix? No, todavía no. ¿Será que la llamo y lo hago por teléfono? No, 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 un momentico. Tal como están las cosas con el ex marido, no es un buen momento. Y eso no se dice por teléfono, hombre, eso se dice personalmente por si hay que apagar fuegos. Pues listo, entonces yo no la llamo, pero usted tampoco llamó a Alguita. Bueno, está bien, listo. Así estamos bien. Aquí todos estamos muy tranquilos. Ay, Mario, por favor, no me digas que estás haciendo esa pataleta porque te sacaron sangre. Paolita, estoy muerto en vida. Ay, no, qué patético eres. Párate de ahí ni que hubieras donado un órgano. Ay, pues sí, pues sí. La sangre es el órgano reproductor del cuerpo. Sí, me sacaron los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Mire, porque yo salvé a mi hermano Félix. Mire cómo me quedo, lo único bueno es que me sale con la camisa. Lindo, lindo, te felicito. Ay, ¿cómo así? Ay, mira, estoy cansada. Vengo hasta la coronilla de escuchar las tonterías de Antonia, ¿sí? No, 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 un momento, un momento. Ay, un momento, cuéntame qué dijo Antonia. Un momento. No, 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 mi chinito. Esa historia tan chuculenta que me está contando parece un chiller. No lo puedo creer. Pero pasó tal cual. Sobre se viene a decir que el sacha parece el ave Félix. El, el... Félix. Ese, ese, ese pajarraco inmundo, desgraciado, traidor. ¿Se accidentó? Justo cuando Tollita había logrado sacarlo de la casa y ustedes estaban a milímetros de empezar su romance después de tanta esperadera. Así es. Ay, Nora. Pero esto parece una novela, ¿ah? Cuando los protagonistas están a punto de cuajar. ¡Sá! Llegan los insensibles escritores, que deben ser un chío, desgraciados, cínicos, amargados, sin vida, con un bloque de hielo por corazón. Y suácata los vuelven a separar. No, y ¿sabe qué es lo peor? Porque Franklin me aconseja que no la llame. Pero yo estoy muerto de ganas de llamarla, hablar con ella. Pues yo estoy de acuerdo con Franklin, mi amorcito. No la vaya a llamar. ¡Vaya a verla! ¿Y eso no será peor? ¿Peor? ¿Peor tenerla al frente que oírle solamente la voz? ¿Peor ir hasta allá y entre los dos arreglarán en qué punto de giro quedan los dos? Pues sabe que sí. Sí, 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 voy a ir allá. ¿A dónde? Donde Antonia, concentradita mamita, así. Ah, pero aguante, a Tico le llamo serenata, mi amorcito. Yo le puedo tocar el alegro maestoso del primer movimiento del concierto. Número uno para flauta de orquesta, Caché 113 de Mozart. Dicen que Mozart odiaba la flauta, pero no, odiaba a los flautistas. Que se desafinaban las notas graves y las notas agudas, mi amor, porque no había buenos instrumentos, no como mi flauta, que suena a Molenhauer. Echa ya la vueltica de Múnich, ahí se el Quirica de Berlín, ahí en Alemania. Doña Duy, qué pena con usted, pero es que yo tengo que salir corriendo, ¿sí? Pues sabe que mejor le canto la sinfonía para los juguetes de Hayden. Do, mi, re, do, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, resta, redo, si, do, mi, re, do, sol, po, no. ¡Mmm! Salud, mi amorcito, porque esta es la vida que nos merecemos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah, buen apetite! Uno para vos. ¡Eso! ¡Qué rico! ¿Estás rico, papi? No seas chanchito, no seas chanchito. ¡Eso! Dejame un poquito a mí también. No, un... Un canelón para vos, uno para mí. ¡Mmm! ¡Ah, sí, mamá! Falta la mano. Venido. Emilio. ¿Yo lo hacía en su casa? Ay, ya estaba, pero no podía parar de pensar en usted. ¿Quería saber cómo estaba? Yo solo hubiera podido saber con una llamada. Sí, pero no lo hubiera podido ver, que era lo que más quería. ¿Cómo está? Ay, Emilio. Me siento tan mal. No sé qué hacer. ¿Cómo así? No, no me mire así. Y tampoco dude de lo que siento por usted, Emilio. No es eso. Es que estoy confundida, porque con todo esto que está pasando, pues yo no creo, la verdad, que sea el mejor momento para que nosotros hagamos lo que queríamos hacer. No, no se tiene la razón. Yo tampoco creo que este sea el momento para hablar con Félix. Ante todo, la sensibilidad y la prudencia. Sí, porque es que nosotros felices, por ahí, mientras él está tirado en una cama del hospital, todo herido. Ay, perdón. Mejor esperemos a ver cómo sigue Félix. Yo entiendo. ¿Sí? Tranquila. Bueno, perdóneme que sea tan honesta como usted, Emilio. No, al revés. El que sea honesta es de las cosas que más me enamoran de usted. Sí, yo prefiero que él esté mejor para que ya podamos seguir adelante con lo de la separación, ¿sí? Porque es que él tampoco se merece lo que le está pasando. Bueno, él tampoco es el más... ¿El más qué? ¿Qué era lo que iba a decir? El más débil. Él no es el más débil. Él es un hombre fuerte y va a salir adelante, estoy seguro, con los médicos y el hospital y todo. Ay, sí, ojalá. Yo solo quería ver cómo estaba. Prometame que va a comer algo. Ya comí. Vino Paola hace un rato y me obligó a comer prácticamente. Ay, Paola, sí. La divina de la Paola, claro. Ay, discúlpeme. Más bien, si necesita algo, me promete que me llame. Te lo prometo. No, 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 no. SBB Gracias por ver el video.